Los fundadores de Playa del Carmen reunidos en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio rindieron un homenaje en el aniversario número 27 de la Fundación del Municipio de Solidaridad, evento en el que participaron vía telefónica el exgobernador Mario Villanueva Madrid, el cronista de la ciudad José Luis Barragán y el expresidente municipal Marciano Toledo Sánchez. A esa gente empresaria que hace posible el avance y le da trabajo a los que verdaderamente lo necesitan, a los trabajadores importantes, porque sin ellos no podrían mover sus empresas y sin los empresarios los trabajadores no pudieran vivir como se vive. Entonces yo quiero agradecerle a los fundadores, a los que nacieron aquí, ya lo dijeron todos, pero pues conozco a muchos de ustedes, a muchísimos, a los expresidentes que se fueron, que también trabajé para todos ellos, al doctor Alfaro que siempre fue el de la cabecera, y así a muchos, a mi gran amigo del Ángel, que me da mucho gusto verlo por acá, y así como todos, ya cada uno de ustedes conozco, agradezco a Marciano Toledo que fue, como le dije al gobernador Mario Villanueva, el inquieto, el que decía, lo hacemos aunque nos corran y regresamos, aunque nos corran y volvemos a regresar, y se hicieron muchas cosas, ellos lo dijeron todo, y es una verdad, una realidad. Hoy nos toca ser custodios, siempre debimos de haber sido custodios de nuestro municipio. Desde las instalaciones del Boulevard Playa del Carmen, los fundadores recordaron las vicisitudes que enfrentaron en el antiguo territorio y el crecimiento económico del destino a nivel internacional, por lo que destacaron, es necesario que sean playenses quienes dirijan el destino del joven municipio y no personas foráneas con falta de arraigo y amor por la Riviera Maya. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivision, Oscar Fernández.